Audiovedabase.com presenta El Bhagavad Gita Tal Como Es Capítulo 8, Texto 21 Abyakto shairaiti uktas Tamahot paramam ghatim Jamprapyana vivartante Takdama paramam mamam Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Aquello que los Vedantistas describen como no manifiesto e infalible Aquello que se conoce como el destino supremo Es el lugar del que después de llegar a él Nunca se regresa Esa es mi morada suprema Significado En la Brahma Samhita se describe la morada suprema De la personalidad de Dios Krishna Como Shintamanidam Un lugar en el que se cumplen todos los deseos La morada suprema del señor Krishna Conocida como Goloka Brindavan Está llena de palacios hechos de piedras de toque Ahí también hay árboles Llamados árboles de los deseos Que dan cualquier tipo de comestibles que se les pida Y hay vacas conocidas como vacas surabi Que suministran leche en cantidades ilimitadas En esa morada al señor lo sirven cientos de miles de diosas de la fortuna Lakshmish Y a él se lo llama Govinda El señor original y la causa de todas las causas El señor acostumbra a tocar su flauta Benun Kwanam Tam Su forma trascendental es lo más activo que existe en todos los mundos Sus ojos son como pétalos de loto Y el color de su cuerpo es como el color de las nubes Él es tan atractivo que su belleza supera la de miles de cupidos Él lleva una tela azafrán Una guirnalda alrededor del cuello Y una pluma de pavo real en el cabello En el Bhagavad Gita El señor Krishna solo da una pequeña indicación Acerca de su morada personal Goloka Brindavan Que es el planeta supremo del reino espiritual En la Brahma Samhita se da una descripción vívida de él La literatura védica Kata Upanishad 1.3.11 Declara que no hay nada superior a la morada de la divinidad suprema Y que esa morada es el destino último Cuando uno llega a ella Nunca regresa al mundo material La morada suprema de Krishna Y el propio Krishna No son diferentes entre sí Ya que son de la misma calidad En esta tierra Brindavan Una ciudad que se encuentra a 145 kilómetros del sureste de Delhi Es una réplica de ese Goloka Brindavan supremo Ubicado en el cielo espiritual Cuando Krishna descendió a esta tierra Se divirtió en esa región específica Conocida como Brindavan Que ocupa unos 218 kilómetros cuadrados Del distrito de Mathura, India ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!